La Guardia Civil ha colaborado en el reparto de material sanitario, escolar y alimentos en municipios de varias provincias, dentro del esfuerzo que se viene realizando en intensificar este tipo de actividades de carácter humanitario a las personas más vulnerables y en los núcleos rurales más aislados. En la localidad de Alcalá de Siver, Alcosebre, Castellón, la Guardia Civil y la Policía Local han entregado desde el cuartel de Alcalá de Siver más de 100 kilos de comida al banco de alimentos de dicha localidad. En Navarra, la Guardia Civil ha intensificado el esfuerzo en los núcleos rurales con el doble objetivo de proporcionar a esas zonas menos pobladas el apoyo de la Guardia Civil y además evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de personas de estos núcleos, generalmente de mayor edad y por lo tanto de mayor riesgo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. ¿Está todo bien? Sí, aquí en casa. Aguantando, ¿no? Pues nada, ya recuerden que tienen que cumplir con las normas de confinamiento, ¿de acuerdo? Sí, sí, estamos en casa. Venga, cualquier cosa que necesiten ya saben que estamos en el centro de su sentido. Sí. Venga, buenos días. Hasta luego. Gracias.